Saludos, bienvenidos a este bello programa, Impacto de Vida, gracias por acompañarnos. Hoy estamos felices y contentos de recibir como invitado el pastor Walter Acosta Vallejos. Él es parte del equipo pastoral de la iglesia Camino de Vida. Es director regional del proyecto de John Maxwell, más allá del éxito. Vamos a estar hablando del poder de las relaciones. Pastor, bienvenido nuevamente a nuestra casa que es su casa. Qué bueno volver a encontrarnos ahora a esta vía online. Me encanta siempre estar en tu programa y es un honor el poder estar contigo. Muchísimas gracias para mí también. Y qué lindo poder viajar hasta Lima, Perú por las vías de las redes sociales. Exactamente, ese es el otro beneficio de este tiempo. Bueno, es un tema muy interesante. ¿Cómo lo vamos a comenzar a desglosar? Bueno, el poder de las relaciones es para mí algo fantástico por todo lo que hoy día vamos a hablar. Mira, algo muy importante que decir es que la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Soledad no es buena. Es más, en el Salmo 68, 6, la primera parte dice, Dios ubica a los solitarios en familia y pone libertad a los prisioneros. Ahora, interesante porque nos habla de que en lo solitario Dios que hombre le pone en familia, ¿no? Y es más, cuando Jesús tiene que hablar, Él dice, este es mi mandamiento, que améis unos a los otros. Nadie tiene este mayor amor que pongan su vida por sus amigos, ¿no? Me encanta. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Interesante las palabras porque nos lleva justamente a este encuentro. Jesús nos invita siempre a seguirlo y a conectarnos con Él. Y es el poder de la gran relación, la relación con Dios, que es la básica en toda nuestra vida. Toda la palabra de Dios es una carta de amor, de relación entre Dios y el hombre, de una y otra vez. A veces no siempre ese amor ha sido bien correspondido, pero si encontramos el gran acto de amor de Dios, enviando a Jesús para poder amarnos y salvarnos a ti y a mí. Pastor, me encanta lo que acaba de explicar y qué importante es las relaciones. Tener consciente que las relaciones con las personas, las vidas, son importantes. Exacto. Mira, es que somos seres relacionales, sí o sí. De niños, tenemos una familia, tenemos primos, tenemos medio de una familia. Vamos a un colegio a tener amigos para toda la vida. Tenemos amigos en la comunidad. Vamos a la iglesia y lo que logramos es esto, la hermandad, que es una comunidad. Interesante porque a veces el tema de iglesia, hemos pensado que es una sola persona, ¿no? Yo y Dios. No, 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 es una comunidad, es una familia y Dios nos pone en eso. Por eso es tan importante las relaciones, porque mira, la verdad es esta, soledad es terrible. Imagínate, uno puede ser atacado en pensamientos, pero siendo parte de una manada, parte de un grupo, parte de una familia, somos protegidos. Uno vive en paz, en relación, ¿no? Por eso Probeiro dice algo muy importante, el hombre que tiene amigos a demostrarse amigo. Y amigo, hay más unido que un hermano. Es más, Probeiro 17 y 17 dice, en todo tiempo ama el amigo, y es que un hermano en tiempo de angustias. Una y otra vez nos encontramos esta importancia de ser amigos. Y es por eso que luego habla de la Gran Comisión, donde también nos llama a ser Jaliluz y a relacionarnos con este mundo. Pastor, y las relaciones aumentan nuestra influencia. Eso es. Sin decir mucho, un factor que no puede faltar. De hecho, y leyendo a John Maxwell, un autor que me encanta, él habla del poder de las relaciones, y él habla de Erasgo 360, al cual uno puede relacionarse e influenciar a las autoridades, a sus compañeros, y aún a la gente que está debajo nuestra. Nos encontramos que hay un poder muy importante en esta influencia. Y de hecho, ¿qué? Si pensamos en momentos lo que estamos viviendo, la iglesia y la esperanza del mundo. ¿Y cómo seremos una influencia si nos alejamos? Hay que acercarnos a la gente. Hay un autor, Junior Zapata, tiene un libro llamado Agorafobia. Esto lo tengo acá en Biblioteca, justo. Y él dice que hemos sido creados para estar en comunidad, pero que la tendencia a veces de muchos cristianos es aislarse. No querer estar en comunidad, hacer un grupo entre ellos, ¿no? Es mejor estar entre cristianos que con gente no cristiana. Y eso no es sano, porque Dios nos llama a transformar el mundo por el poder de unas relaciones, de la amistad, del amor. Y eso creo para mí es muy importante. Interesante porque para mí es el gran llamado nuestro a que tenemos que aprender entonces que tenemos algo grande en nuestra vida, un mensaje increíble. Y no es para esconderlo, es justamente para darlo y ponerlo al mundo que tanto necesita. Pastor, y es la forma, pienso yo humildemente, de cómo Dios responde a través de las relaciones. Sí, es cierto. Mira, y aún en medio de problemas, mira cómo Dios nos responde. Mira, en 2 Corintios, el capítulo 7, versos 5 al 7, Pablo está en un momento increíble. Dice, cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados. Imagínate, Pablo diciendo eso. Parece que está en medio del coronavirus, ¿no? Conflictos por todos lados. Y él dice, con batallas por fuera y conflictos por dentro. Temores por dentro, perdón. Batallas por fuera y temores por dentro. Y en ese momento, ¿cómo Dios responde? Y dice, y Dios que consuela a los humildes. Me consoló con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría. Igual que el mensaje que él me trata. Interesante, ¿no? Porque el momento más difícil de Pablo. ¿Cómo Dios responde? Con una amistad, una relación. Y de hecho, que Dios nos responde siempre con su palabra o su presencia. Pero también con personas, con relaciones. Entonces, interesante, porque problemas no es para ahogarnos. Problemas es para que podamos fortalecernos, crecer y salir. Ahora, ¿te imaginas pasar un problema solo? Me encanta que les haces tres, cuatro, porque dicen, mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga en su trabajo. Porque si cayera el uno, hoy, ¿no? Ahí lo levanta. Pero imagínate el solo. ¿Quién lo va a levantar? Y luego es algo increíble diciendo, también dos y durmieron juntos, ¿no? Hablando del matrimonio. Y ahora, nos encontramos y dice que hay un poder increíble. Mira, pongamos en el caso más extremo. Imagínate, tú pierdes a un ser querido. ¿Ok? Ya, eres un hombre casado, no tienes hijos y pierdes a tu esposa. Imagínate, qué terrible. Ya, imagínate pasarlo en soledad. ¿Tú crees que en soledad vas a poder tener una conexión con Dios? No, vas a estar todo el tiempo recordando. Pero en comunidad eres protegido, cuidado. Tu vida es distinta. Tú puedes ahí crecer, desahogarte, ser protegido en medio de una circunstancia tan difícil como esta. Entonces, para mí las relaciones es un gran salgadidas frente a los problemas más difíciles de nuestra vida. Pastor, ¿cómo nosotros podemos mejorar nuestra vida relacional? Mira, para mí hay una base importante. Y es que no podemos amar a otros si no tenemos amor. Y este amor parte del amor a Dios. Uno puede amar con esa esencia cuando Dios está en nuestra vida. Cuando tú tienes una vida en esta plenitud, tú sabes que eres bendecido para bendecir. Sabes que lo que Dios quiere es que tengas vida y vive en abundancia. Pero esta vida es justamente eso, para que tú puedas ser mejor. Hay una base entonces, y es eso, amar basado en Dios. Ahora, es interesante, pero muchas veces hay un poco de egoísmo en nosotros. Ah, somos bendecidos. Estoy con Dios. Lo tengo todo, ¿no? ¿Y para qué más? No, no, no. Hay que también ayudar a otros a ganar, a levantarse, a bendecirlos a ellos. No quedarnos con lo que tenemos. Alguien dijo, tenemos un mensaje tan grande que no es posible esconderlo. Hay que iluminar, ¿no? Y yo creo que nos encontramos eso, que hay un mensaje. Amarás al Señor con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos encontramos que el amor de Dios permite amar a otros. Pero hay un elemento muy importante, nosotros. Con esa medida vamos a amar al mundo. Entonces, hermano, yo te desafío, dejemos el egoísmo. Vamos a ser mejores personas. No cuando solo recibimos, sino cuando damos. Hay una tendencia natural en toda persona. Siempre buscar crecer, tener, tener, tener. Estamos ya entrando un mes difícil. La gente quiere tener cosas. Pero ¿sabes qué lindo también es poder bendecir? Eres bendecido para bendecir, ¿no? Y creo que ahí está la esencia de nuestra vida, al dar. Pastor, ¿cómo actuar frente a una relación que no edifica? Que nosotros todos nos enfrentamos a una situación como esta. Sí, es cierto. Yo creo que nos encontramos con dos momentos en nuestra vida. Hay momentos en los cuales tú estás fuerte. Y si estás fuerte, yo te recomiendo tres elementos muy importantes. Ama a la gente a pesar de los problemas. Incluye en ellos. Pero también pone límite. Pero hay momentos en los cuales no podemos. Yo a muchos jóvenes les digo, huye, huye, ¿no? De las situaciones como esta. Entonces, escucha, yo creo que hay que entender que la gente conflictiva, que no te edifica, la gente tóxica, debes entender que hay momentos en los cuales puedes afrontar y ayudarles en su vida. Pero en otros hay que alejarnos de ellos. Porque también eso va a influenciar en nuestra vida. Entonces, hay momentos en los cuales esa influencia nos puede afectar. Pero hay momentos también que tú puedes influenciar a ellos. Te digo esto porque te cuento algo. Yo acá en Perú también trabajo en un lugar para menores, una cárcel para menores. Y hay mucha gente de tóxica a tóxica en su lenguaje y manera que hacer. Y hay momentos en los cuales sí, yo estoy con ellos ayudando. Y otros los dejo un tiempo. Porque son muy tóxicos. Entonces, hay que saber en qué momento uno se encuentra. Ahora, cuidado, porque si quiere estar fuerte, cuidado que caiga. Entonces, creo que es muy importante poner límites frente a eso. Porque, ojo, al ser llamado a salir luz, vamos a tener que sí o sí tomar decisiones frente a alguien que nos está afectando. Muchas veces yo hago una broma con muchos jóvenes, ¿no? En vez de ir a ganar gente, nos ganan a nosotros, ¿no? Yo recuerdo en etapa de estudios que yo tenía una amistad, que yo fui con toda la fuerza de ganar y salí evangelizado. Y es que yo dije, no, tengo que ir a separarme, salir de esta relación. Entonces, hay momentos en los cuales tenemos que aprender eso. Hay poderes en las relaciones, pero en lo positivo y también en lo negativo. Entonces, cuidado con quien te juntes. ¿Por qué esas amistades te influyen sí o sí? La pregunta es esta, ¿te influyen para bien o para amar? Segundo nivel, ¿tú puedes influenciarlo? ¿Y cuál es su consejo para construir un carácter relacional? Es interesante, carácter siempre va a ser un elemento con dos grandes ítems, ¿no? Por un lado, el tiempo forma carácter de una persona y el esfuerzo, ¿no? Tú sabes que salir de la zona de confort siempre es crecimiento, desarrollo. Carácter significa, a pesar de las circunstancias, yo sigo adelante. Y para construir a eso es muy importante, hay una esencia importante, es amar como Dios nos ama. Dios sabe cuánto te ama, por lo tanto, ten un enfoque para amar a otros. Vas a amar a tu prójimo, pero como a ti mismo. Y ahí hay un elemento importante, inicial en Dios, que muchas personas no se dan ese valor, no saben su identidad. La identidad te la da Dios. Entonces, esa identidad, tú vas a construirla cuando comienzas a amar a Dios. Esa relación te va a hacer bien, ¿no? Es una frase de una canción, esa relación me hace bien. Y ese amor de Dios permite entonces un segundo elemento, el elemento de ser libre. Miren, para poder formar nuestra vida necesitamos libertad absoluta. Que es un proceso, es cierto, pero tienes que ser intencional en tu libertad. Tercer elemento, entiende algo, Dios está bendecido para bendecir. Ten una vida. Carácter es eso, construir vidas. Una vida de constante bendición. Hablando a la gente en bendición. Sembrando en gente, ¿no? Tiene un carácter de ayudar a otros. Ese es parte de un carácter, ¿no? Y por último, entiende que no hay mejor elemento para formar carácter con actos. Actos. Porque nuestra fe no solo es una teoría, ¿no es cierto? Es acción. Y en tiempo en que estamos viviendo, tenemos que ser no una iglesia teórica de buenas filosofías, sino que la gente vea a Dios en nuestra vida. Ser nosotros, las manos, sus brazos, la boca de Dios, en un mundo que necesita del amor increíble de Dios. Fantástico, Pastor. ¿Nos puede compartir un testimonio relacionado a este tópico que le ha impactado su vida? Sí, algo que me encanta. Y son, básicamente, traen un gran testimonio a Jesús. Mira, él empieza su ministerio, recuerda, fue tentado, vuelve y entra a una sinagoga y le dan un libro a leer, ¿no? Y él da estas palabras tan importantes y él dice, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para buenas nuevas. Me ha enviado sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y ponía libertad a los oprimidos. Y al predicar el año agrada del Señor. Dice que luego enrolla el libro, que era Isaías 61, ¿ok? Se sienta y la gente comenzó a mirarlos. Y él dice, hoy día se han cumplido las escrituras del antihistro. Hay un detalle que nadie se da cuenta. Cuando uno compara esto con Isaías 61, hay una parte que no dice. Es raro que no se lea todo el texto. Y mira lo que dice Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a aplicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, ¿no? Y dar libertad a los cautivos y apresurar la cárcel. Dice, a proclamar el año bueno. Y declarar el día de la venganza de nuestro Dios. Entonces, cuando uno compara, dice, ¿por qué Jesús no leyó nada de venganza? Porque si te pones a pensar en el Antiguo Testamento, había demasiada venganza. Si uno encontraba a alguien en pecado, ¿qué hay que hacer? A pedrearlo, ¿no? Pero Jesús no tiene este mensaje. Usa un mensaje de amor. Él no pudo leer esa parte porque él dijo, no es este tiempo de venganza. Es el tiempo de amor. Por eso que Juan 3.16 nos habla de su amor, ¿no? Por tanto, Dios envió a su Hijo. Pero nadie se acuerda del siguiente versículo 17. Porque no viene al mundo a condenarlo, sino que el mundo sea sano por él. No fue condenación, fue salvación. Y para mí es un elemento tan importante. Porque es una piedra de nuestra vida, una fuerza increíble de lo que es nuestro mensaje. No es estar todo el tiempo criticando, ¿no? Todos están mal, yo soy el único perfecto. Es amar a las personas con la misma gracia con que tú y yo hemos sido salvados. Dios es gracia y amor. Y es el mensaje que hoy día hay que darle a un mundo que tanto necesita de Dios. Necesita un abrazo nuestro, más que una piedra. Necesita una sonrisa nuestra, más que un gesto despectivo. Necesita actos de amor, más que una linda teoría. Este mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y en medio de ese tiempo, este mundo necesita de nosotros, de esas fuerzas. Por eso, nuevamente repito, la iglesia es la esperanza del mundo. Pastor, las palabras suyas son palabras que inspiran, dan vida, dan esperanza. Y uno se siente especial en ese sentido de que estamos viendo el lado positivo de las cosas y no el lado negativo, que nos puede desviar, nos puede confundir y nos puede llevar a lugares que no queremos estar. Es mejor ayudar a otro, dar a otro, como dice la palabra, por gracia recibes y por gracia das. Y es algo que llena nuestro ser de una manera tan linda, nos da fuerza, a nosotros mismos nos da el ánimo que nosotros mismos necesitamos. Porque muchas veces estamos ayudando a las personas, pero nos dejamos atrás en un ladito ahí y nos desocupamos de nosotros mismos. Es que yo pienso que estamos en un tiempo en el cual tenemos que actuar. Es cierto, como hablábamos temprano, estamos viendo tiempos difíciles por un lado, gente que hemos perdido, gente enferma, han cambiado negocios, se han renovado, momentos muy difíciles. Pero el otro lado es lo que está en nuestro corazón, nuestro enfoque. ¿Te acuerdas de los espías? Algunos vieron una realidad y dijeron, ah, así está, hay gigantes. Otros vieron fe y dijeron, qué bueno que hay gigantes, porque las mejores bendiciones vienen con desafíos. Muchos quieren beneficios, pero no es sacrificio. Y yo creo que entonces tenemos que tener ese espíritu nuestro, espíritu de fe, llamando a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si te preguntan cómo estás, y dile que estás bien, que aunque hay dificultades, tú sabes que sabes el resultado final. Dios está contigo y te hace más que vencedor. Wow, pastor, muchísimas gracias. Siempre es un placer compartir con usted, porque la voz que usted nos trae es una voz de fe, de esperanza y de seguir adelante, porque Dios es el que guía nuestros pasos, el que abre las puertas, también el que las cierra cuando no nos conviene. Así que tenemos que levantarnos en estos tiempos difíciles, pero sabemos que estamos de la mano de Dios. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto por estar con tu programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Por favor, visiten nuestras redes sociales y nuestro sitio web en www.ovmradio.com para que conozcan más del pastor Walter Acosta Vallejos. Los amo, los bendigo y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!